Anuncia en día tras día la salvación de Dios y proclame en sus maravillas a todas las naciones en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la gracia de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes y con tu Espíritu. Bendecido día tengan todos ustedes en el nombre del Señor. Sean bienvenidos a esta celebración de la Eucaristía hoy día donde celebramos a San Bartolomé Apóstol, a uno de los apóstoles del Señor. Vamos a vivir esta Eucaristía con humildad, con sencillez en esta fiesta de San Bartolomé Apóstol donde pedimos a Dios su intersección de San Bartolomé para que nos ayude también en nuestros momentos difíciles, para que interceda ante nuestro buen Dios por cada una de nuestras intenciones, por cada una de nuestras necesidades. En este día quiero pedir por todos los sacerdotes del mundo entero, por los que no se cansan de anunciar con valentía la palabra de Dios. Quiero pedir por el sacerdote de tu comunidad, por el sacerdote de tu parroquia, por todos los sacerdotes de la diócesis a la cual pertenece. En esta Eucaristía quiero presentar también ante el altar del Señor, en este día de San Bartolomé Apóstol, a el Padre Luis Toro, al Padre Marcos Dalvis, al Padre Ángel Humana, al Padre Cristóbal Araujo, al Padre Maro Zambrano, al Padre Eudis Medina, y a mí, al Padre José Gregorio Medina, al Papa Francisco, a todos los cardenales y obispos del mundo entero, para que Dios siga derramando sobre cada uno de los sacerdotes la gracia del Espíritu Santo para seguir adelante en este momento de bancarización durante toda la vida, durante toda nuestra existencia, con humildad y sencillez. Vamos a pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Vamos a glorificar a Dios diciendo, Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios del Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, artiende nuestra suplica. Tú que estás sentada a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Fortalece en nosotros, Señor, la fe, con que tu santo apóstol Bartolomí se entregó con generosidad a tu Hijo, y por su intersección, haz que tu Iglesia sea sacramento de salvación para todos los pueblos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos para escuchar la palabra de Dios. del libro del Apocalipsis del Apóstol San Juan. Uno de los ángeles me habló y me dijo, ven, que te voy a enseñar a la novia, a la esposa del Cordero. Entonces me transportó en espíritu a una montaña elevada, y me mostró a Jerusalén, la ciudad santa, que descendía del cielo, resplandeciente con la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra preciosa, como el de un diamante cristalino. Tenía una muralla ancha y elevada, con doce puertas monumentales, y sobre ella doce ángeles y doce nombres escritos, los nombres de las doce tribus de Israel. Tres de estas puertas estaban al oriente, tres al norte, tres al sur, y tres al poniente. La muralla descansaba sobre doce cimientos, en los que estaban escritos los doce nombres de los apóstoles del Cordero. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 144, respondemos todos, Señor, que todos tus fieles te bendigan, todos, Señor, que todos tus fieles te bendigan, que te alaben, Señor, todas tus obras, y todos tus fieles te bendigan, que proclamen la gloria de tu reino, y den a conocer tus maravillas, todos, Señor, que todos tus fieles te bendigan, que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino, tu reino, Señor, es para siempre, y tu imperio por todas las generaciones, todos, Señor, que todos tus fieles te bendigan, siempre justo el Señor en sus designios, y están llenas de amor todas sus obras, no está lejos de aquellos que lo buscan, muy cerca está el Señor de quien lo invoca, todos, Señor, que todos tus fieles te bendigan, aleluya, aleluya, maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, el Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Juan, gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Felipe se encontró con Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, y también los profetas, Jesús de Nazaret, el hijo de José, Natanael replicó, ¿acaso puede salir de Nazaret algo bueno? Felipe le contestó, ven y lo verás. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo, este es un verdadero israelita en que no hay doblez. Natanael le preguntó, ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió, antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera, respondió Natanael, maestro, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel, Jesús le contestó, ¿tú crees por qué te he dicho que te vi debajo de la higuera? Mayores cosas has de ver. Después añadió, yo les aseguro que verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bendecido día en el nombre del Señor, tengan todos ustedes que nos siguen a través de las redes sociales, en este es su canal de la Santa Biblia Hablada. Hoy, celebramos la fiesta de un apóstol de nuestro Señor de San Bartolomé. Vamos a escuchar lo que nos presenta el misal romano acerca de este santo apóstol de nuestro Señor en Jesucristo, Bartolomé, al que la más antigua tradición ha identificado con Natanael. Era oriundo de Cana de Galilea. Felipe se lo presenta a Jesús en la ribera del Cordán. Forma parte del grupo de los doce apóstoles. Después de Pentecostés, no tenemos noticias ciertas, sobre la actividad apostólica de Bartolomé. Al escuchar esto, podemos nosotros entender el santo evangelio que hemos escuchado de San Juan, que Felipe se encontró con Natanael. Natanael es Bartolomé, uno de los apóstoles de nuestro Señor de Jesucristo. Pero, la primera lectura que hemos escuchado del libro del Apocalipsis del apóstol de San Juan, hay que tener muy en cuenta la lectura del libro del Apocalipsis, porque las personas malentienden todo lo que ahí está escrito. El Apocalipsis, junto con el libro de Daniel, juegan parte también de los libros de lo que presenta en cuanto al Apocalipsis, en cuanto también a hablar en signos, símbolos, números, para poder entender los signos apocalípticos que nos presentan el libro de Daniel y el libro del Apocalipsis. Pero, el libro del Apocalipsis nos presenta como Juan en la isla de Patmos, escribe también lo que el Señor le está manifestando. Por eso, el capítulo 21, versículo 9 en adelante del libro del Apocalipsis, dice, uno de los ángeles me habló y me dijo, ven, que te voy a enseñar la novia. Y todo eso lo iba colocando por escrito San Juan, el autor sagrado del libro del Apocalipsis, de las cartas y del Evangelio también atribuido a su nombre. Y es que va a escribir para que tú y yo podamos tener en cuenta primero, la novia del Cordero Jerusalén. ¿Quién es el Cordero? Es Jesús de Nazaret. También, cuando nos presenta que tenía una muralla ancha y elevada con doce puertas monumentales, hace referencia a las doce tribus de Israel. Como ya lo hemos escuchado, a través del libro del Éxodo, a través del libro del Levítico y a través del libro de los números que estamos leyendo en este subcanal de la Santa Biblia Hablada, que nos hablan acerca de las doce tribus de Israel. ¿Quién era Israel? Era Jacob, que después Dios le cambió el nombre a Israel. Y vemos también los doce nombres escritos, que eran los nombres de las doce tribus de Israel. Y la muralla descansaba sobre doce cimientos que nos va a hacer referencia a los doce nombres de los apóstoles del Cordero. Y entre ellos, uno de los cimientos es San Bartolomé, que hemos escuchado que es uno de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y es que el evangelista Juan, del evangelio que hemos escuchado, autor sagrado del libro del Apocalipsis, nos va a presentar un relato fidedigno de la presencia de San Bartolomé, quien es Natanael, que tiene un diálogo con Felipe. En aquel tiempo, Felipe se encontró con Natanael y le dijo, hemos encontrado aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, Jesús de Nazaret, el hijo de José. Felipe le muestra quién es Jesús a Natanael, a Bartolomé. Se lo presenta, le habla de la persona de Jesús de Nazaret. Pero Natanael tiene también sus convicciones propias. Natanael tiene su manera de razonar propia y le va a decir a Felipe, ¿acaso puede salir de Nazaret algo bueno? Felipe le contestó, ven y lo verás. Es una invitación también para ti en este día lunes, donde celebramos a San Bartolomé. Ven y verás. Te dice el Señor a ti para que puedas acercarte a Él. ¿Quieres conocer más del Señor? Él mismo te dice, ven y lo verás. ¿Quieres saber quién es Jesús de Nazaret que habíamos escuchado en la lectura del Evangelio del día de ayer donde Jesús preguntaba a su discípulo y ustedes ¿quién dicen que soy yo? ¿Quieres saber quién es Jesús de Nazaret? El mismo Señor te dice, ven y lo verás. Ven a ver quién es Jesús de Nazaret. Ven y comprueba por ti mismo que Dios está vivo y en medio de nosotros. Ven y comprueba por ti mismo que Dios hace obras grandes para con para con aquel que se acoge a Él con un sincero corazón. Ven y lo verás. Y resulta que Natanael se encamina con Felipe. Van al encuentro de Jesús. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba dijo, este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. ¿Qué apreciación tan grande tan humilde tan sencilla tan eficaz tiene Jesús el Hijo de Dios de un ser humano? Tiene Jesús el Hijo de Dios de un hombre de una persona. ¿Y qué le dedico a los que estaban con Él acerca de Natanael? Este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Es decir, esta persona mantiene su integridad correctamente. Esta persona sigue a Dios con una convicción plena. Esta persona no hay doblez. Por aquí vamos a seguir al Señor y por ahí andamos para seguir al Señor. No cambia a mirar el camino. No cambia cuando va transitando un poquito. No. Jesús le dice este que viene ahí. Ese es un verdadero israelita en el que no hay ningún doblez. Natanael le preguntó ¿de dónde me conoces? Será gran interrogante que cada uno de nosotros podrá decir de Dios. ¿Será que Dios me conoce? ¿De dónde me conoce Dios? Y es que Dios sondea los corazones de cada uno de sus hijos. Dios nos conoce y penetra a través de su palabra hasta los puétanos de nuestros huesos. Natanael le va a decir a Jesús ¿de dónde me conoces? y Jesús le va a responder antes de que Felipe te llamara te vi cuando estabas debajo de la higuera es decir Dios conoce cada una de nuestras vidas Dios conoce tu vida Dios sabe quién eres tú por eso la invitación que hace a través de la persona de Natanael que es San Bartolomé te va a decir no hay doblez en esta persona porque Dios conoce la vida de cada uno de sus hijos Dios conoce tu vida Dios conoce mi vida y a Dios no lo podemos engañar por eso podemos engañar a todas las personas pero menos a Dios porque Dios conoce lo profundo de nuestro corazón Dios conoce tu vida Dios conoce tu corazón Natanael le dijo ¿de dónde me conoces? y Jesús le dijo antes de que Felipe te llamara te vi cuando estabas debajo de la higuera yo te vi antes de que Felipe fuera a llamarte yo sé quién eres tú yo te conozco y es lo mismo que el Señor nos dice él te conoce él sabe quién eres tú no le engañes a Dios no trate de meterle excusas a Dios para no seguirlo él sabe quién eres tú él sabe si tienes trabajo no tienes trabajo si lo sigues o no lo sigue él lo sabe no le caigas a mentiras a Dios sigue a Dios desde lo profundo de tu corazón con una convicción plena síguelo a él que es lo que te dice a través de Natanael yo te vi antes de que Felipe fuera a llamarte yo te vi debajo de la higuera y que le va a responder Natanael que le va a responder a Jesús de la siguiente manera maestro tú eres el hijo de Dios tú eres el rey de Israel y Jesús le dijo tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera mayores cosas has de ver sigamos al Señor porque mayores cosas hemos de ver de la presencia de nuestro Dios en medio de nuestras vidas gloria al Padre y al hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén bendito sea Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que reciba tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros pan de vida decimos todos bendito sea por siempre Señor bendito sea Señor del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que reciba tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación decimos todos bendito seas por siempre Señor orad hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Señor que el sacrificio de alabanza que vamos a ofrecerte en la fiesta del apóstol San Bartolomé nos obtenga por su intersección tu ayuda generosa por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor damos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque tu Pastor Eterno no abandonas a tu rebaño sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas y lo proteges siempre porque para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicario de tu hijo por eso con los ángeles y los arcángeles con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del Universo lleno si está en el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor osana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la depusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el Juan cuando iba a ser entregado su pasión voluntariamente aceptada como pan cuando te gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando te gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo tomen y beban todos de él porque eres el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados y les digo también hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío y desde aquel momento este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cari de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuanto participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con tu servidor el Papa Francisco con nuestro obispo Jesús Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieran en la esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su Esposo San José los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos recamos por tu Vigo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar a tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestra ofensa como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concedanos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy pero tengas en cuenta nuestros pecados y la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra considera la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos amén la paz del Señor esté con ustedes y con tu espíritu como hijo de Dios nos damos el abrazo de la paz se les aprecia con todo corazón el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo unidos en este cáliz sean para nosotros alimento de vida eterna Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme para sanarme Yo les daría a ustedes el reino que mi padre me tiene preparado Y en él comerán y beberán a la mesa conmigo Oremos Al celebrar la fiesta del apóstol San Bartolomé Hemos recibido la prenda de la salvación eterna Y te pedimos Señor que sea para nosotros auxilio Tanto en la vida presente como en la futura Por Jesucristo nuestro Señor Amén Vamos a orar a nuestra Madre María Santísima Con humildad y sencillez vamos a decir todos Dios te salve María Sin aire de gracia el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo Que siga sobre tu vida Sobre tu familia Sobre tu trabajo Y te acompañe para siempre Amén Se les aprecia con todo el corazón Dios les bendiga Amén Amén Se les aprecia con todo el corazón